Que hay mi recita del campo, ¿cómo andan? Quiero destacar que este no es un video patrocinado, meramente es contarles sobre un regalito que me dio mi novia. Es una camisa columbia y les voy a hablar de los ejercicios de esta camisa. La primera, pues la tela, ¿no? Es súper importante. Trae protección contra rayos UV. Yo sé que estamos acostumbrados a que andar en campo y que nos valga mal si nos quemamos, pero protejan su piel. El cáncer de piel es algo grave. Entonces, esta camisa te protege contra los rayos UV. La otra tiene botones ajustables para que sea de manga larga o de manga corta. Eso, pues, está muy chido. La otra, pues esta tela, ese se cago es muy rápido. O sea, si tú eres una persona que sudas mucho o si tus actividades te hacen sudar demasiado, esta tela se seca rapidísimo. Entonces, eso es un regalazo que le puedes dar a tu novio abrónomo o pedirle a tu novia que te regale algo así. Es un regalazo que le puedes pedir o que te puedes dar un gustito. Y la verdad es que están muy chidas. A ver, enséñala. La marquita, aquí trae... Esta es la manga corta. Esta es la larga. Y adentro, la manita que trae. Y aquí trae su etiqueta. De... Su rodita en la espalda. Y está como abierta, ¿verdad? De aquí. Sí, es para que respire. Como abierta. Como abierta. Vamos.